Música Color de llanto que refleja tu mirar Aunque estés lejos, sé que me vas a extrañar Porque en tu alma, mi recuerdo llevarás Porque te amo No me digas que no, no, lo niegues mi amor Aunque te entregues a él, en mí pensarás Ajá, no me digas que no, no, me niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya Algo de mí No, 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 no Música Color de llanto que refleja tu mirar Aunque estés lejos, sé que me vas a extrañar Porque en tu alma, mi recuerdo llevarás Porque te amo Música No me digas que no, no, me niegues mi amor Aunque te entregues a él, en mí pensarás Ajá, no me digas que no, 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 lo niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya Algo de mí Oh, algo de mí Música 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 Música